¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma latín clásico, gratis online y para hispanohablantes. En esta primera lección vamos a enfocarnos en los rudimentos, en lo más fundamental para aprender este idioma. Y no es otra cosa que el alfabeto y la pronunciación. Eso sí, la pronunciación más aceptable, más comúnmente vista en ámbito académico o en ámbito educativo. Vamos a ver cómo es el alfabeto, cómo se usan las semiconsonantes o semivocales, algunos símbolos diacríticos. También veremos algunas parejas o grupos de letras, como por ejemplo los tiptongos o algunas letras heredadas del griego. Cómo funciona la acentuación, dónde se va a tener que buscar, dónde hay que tener en cuenta, dónde se encuentra, cómo se altera. Todo lo que tenéis en esta pizarra lo tendréis en la descripción del vídeo para copiar y pegar en vuestras notas digitales o físicas si lo necesitáis. Quienes tengáis problemas para leer la pizarra podéis activar los subtítulos del vídeo para hacer un mejor seguimiento de esta y podéis pausarlo, retroceder y volver a repasarla a medida que esta avanza. Podéis hacer una captura de pantalla de la pizarra, si queréis, aunque subiré una captura de esta pizarra a Instagram para quienes quieran verla en más detalle. Y comenzamos. En primer lugar vamos a ver qué letras tenemos porque es bastante parecido al español en cuanto a la ortografía, pero la pronunciación difiere un poco y hay algunas letras que nos van a parecer un poquito diferentes o sencillamente no aparecen. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, no, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, aquí es donde iría la U con esta V, X, Y y Z. Y luego tendríamos otras más que vendrían un poquito después. Ahora vamos a explicar un poquito cuáles son los nombres y cómo es la pronunciación. A, B, K, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. Hasta ahí los nombres de las letras. Ahora vamos a ver la pronunciación. A, A, sin cambios. B, B, sin cambios del español. C, siempre va a sonar como una K, K, K. Después tenemos la D, 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 E, E, F, 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 G, G, G. A diferencia del español, la G siempre va a tener un sonido suave. H, que va a tener una ligera aspiración, J, J, pero no demasiado notable, no va a ser como una J española. I, 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 a no ser que actúe como una semiconsonante, en cuyo caso será como una Y española. Y, J, K, también va a sonar como una C, K, K. L, 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 M, 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 N, 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 O, O, P, 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 Q, 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 R, T, T. La R en el latín va a tener un sonido bastante suave, no va a ser una vibración múltiple, no va a ser R, sino como cuando usamos la R en conjunto con otras letras. DRA, PRA, BRA. Suena como un solo sonido, no una vibración continua. S, S, T, T, U, 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 a no ser que sea una semiconsonante y en cuyo caso va a sonar muy parecido a una W, 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 X, X, Y, U, U, ligeramente redondeada. Y por último la Z, 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 O, Z, Z, entre ligeramente sonora y ligeramente ensordecida. Y ahora que sabemos la pronunciación básica, básica porque esto se pone un poquito más complejo, vamos a ver un poquito más cómo tendríamos que buscar algunos sonidos diferentes. Como por ejemplo las letras geminadas, aquellas que son dobles, como la WD, WR, WL, WM y WN. Esta, por ejemplo, pararía en un sonido que se parecería mucho a la EZ, D, AD, DA. Después tendríamos la L, que sería un sonido más parecido al de una L entre catalana o italiana, Y, Y, es muy parecida a la Y, pero sin cerrar los dientes. La M, que también pararía ligeramente a medida que ésta se pronuncia, AN-MA, AN-MA, al igual que la N, AN-NA, AN-NA. Y la R, que se pronuncia prácticamente una R múltiple. Ahora sí, cuando son dos R's, R, R. Bueno, después tenemos el caso en el que la I y la U están acompañadas de otras vocales, como serían la A, la E, la O, la Y, pero éstas están al principio de la sílaba y están en forma de ataque. Es decir, no forman el núcleo vocálico y en estos casos van a actuar como semiconsonantes, como la J o como la W, en el caso respectivo de la I y de la U. Que, por cierto, hay que tener en cuenta que la U se escribe en forma de V en mayúscula, pero en minúscula se suele ver como una U, aunque también hay quien usa V's. Así que, cuidadito con qué materiales estemos mirando. Después, para todas estas vocales, la A, E, O, Y y la U, cuando tenga un macrón, o sea, una línea horizontal en forma de diacrítico encima de estas, va a ser una vocal larga, como por ejemplo, A, E, O, U, I y U. En cambio, cuando tenga un breve, un diacrítico en forma de una U pequeñita encima, va a ser una vocal corta. A, E, O, U, I, I, U. A continuación, también tendríamos que familiarizarnos con los tres únicos diptongos que aparecen en el latín y que desaparecen con determinado diacrítico según en qué materiales. Y estos son A, E, AU y O, E. Ninguna de estas parejas de letras se convierte en un yato, a no ser que añadamos una diálesis, dos puntos, encima de la segunda letra. En A, E, sería A, E, si tuviese una diálesis en la E. A, U, tendría una diálesis en la U, y O, E, tendría una diálesis en la E. Después tenemos las parejas de letras heredadas del griego. Y estas son la Q y la U, Q, QO. La G y la U, GO, GUO. La T y la H, que va a sonar prácticamente igual que la C o la K, K, K. La P y la H, que va a sonar prácticamente como una F, F, F. Y la T y la H, que va a sonar como una T, T, T. Ahora bien, también tenemos que saber distinguir cuáles son las sílabas largas de las sílabas cortas. Así pues, cuando no hay una indicación clara en el texto, hay que tener en cuenta que las largas son aquellas que, aparte de que tengan el macrón encima, que no siempre está indicado, al igual que el breve, son aquellas que tengan diptongos, los aquí mencionados, A, AU y OE, o aquellas que sean una estructura de vocal seguida de dos consonantes o una consonante que tenga un sonido doble. Es decir, podrían ser consonantes que no tuvieran relación, como, por ejemplo, yo qué sé, F y T. Podría ser una consonante geminada como una doble L, doble D, doble R. O podría ser una consonante que tuviese un sonido doble, como la X o la Z. Ahora bien, aquellas sílabas que se pueden considerar cortas siempre, aparte de las que tienen el diacrítico de breve, serían las que tienen una vocal seguida de otra vocal. Fácil. Y ahora que hemos visto cuáles son las pronunciaciones y cómo es la longitud de las sílabas, vamos a pasar un poquito a la acentuación. Y la regla general es que no hay palabras agudas de por sí. Hay palabras que son llanas o esdrújulas. Es decir, la acentuación, el golpe de voz, como lo hacemos en el español, iría o en la penúltima sílaba o en la antepenúltima sílaba. O si nos queremos poner un poquito más complicados con las palabras, podríamos decir que sería una palabra paroxítona o preparoxítona, si ya veníamos del griego. Y esta idea de las palabras llanas o esdrújulas las vamos a poder explorar por nuestra cuenta analizando una palabra yendo hacia atrás desde el final de esta. Es decir, cogemos la última sílaba, la analizamos, pasamos a la anterior, a la anterior, a la anterior, y tantos santos como haga falta para analizarla. Por lo general, tendríamos que fijarnos en todas aquellas palabras que tuviesen tres o más sílabas. Y para esto hay una regla bastante sencilla también de seguir. Si la penúltima sílaba es larga, si tiene un sonido largo como el que hemos visto antes, es llana. Pero si la penúltima sílaba es breve, va a ser esdrújula. Es decir, en el caso de que la penúltima sílaba sea una vocal larga o un diptongo o una vocal seguida de dos consonantes o de consonantes dobles, va a ser una palabra llana. Y en caso de que el sonido sea breve, como hemos visto antes con un breve o una vocal seguida de una vocal, pues la acentuación pasa a la anterior. Pero no siempre es así. En la mayor parte de los casos vamos a tener que memorizar esto de cabeza o mirarlo en un diccionario para tener una referencia clara. Pero también hay casos en los que las declinaciones van a cambiar toda esta estructura y van normalmente a convertir la palabra en llana. Esto no ocurre, por ejemplo, con las palabras que tienen además otras palabras proclíticas o partículas proclíticas, es decir, palabras que se añaden antes de estas. Pero sí que suele cambiar cuando son enclíticas, cuando hay palabras que se añaden al final de estas. Se pueden citar algunos ejemplos, como por ejemplo, que serían partículas que, por ejemplo, indican conjunción, interrogación y otras funciones gramaticales. Y, bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar al like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar adelante el canal. Podéis ir a los grupos de Facebook, a Instagram, podéis ir a Discord, a Tumblr, a Reddit... Hay un montón de plataformas en las que estoy activo. Y si queréis que abra un grupo de Facebook dedicado al latín y que podamos intercambiar materiales y fuentes o referencias, memes, lo que queráis en él, pues, empezad a comentarlo. Podéis invitar a más gente, pero sobre todo, aprended. Muchas gracias. Gracias. Gracias.